Bueno chicos, bienvenidos a este curso sobre Karate Framework. Yo soy Kuba Solver y los voy a acompañar en este proceso de aprendizaje al mundo de las automatizaciones. Hablemos un poco sobre el curso. ¿Qué es lo que es Karate Framework? Bueno, Karate Framework es una herramienta que se está utilizando hoy en día para la automatización de pruebas, tanto a nivel backend como a nivel frontend, siendo a nivel backend, digamos, lo que más se utiliza hoy en día. ¿Por qué Karate Framework y por qué no otra herramienta de automatización de pruebas? Bueno, yo tengo una respuesta. Resulta que Karate Framework está ganando mucho terreno y es porque no necesitas programar como tal. Es bastante sencillo. Te ahorras mucho tiempo a la hora de realizar tus automatizaciones. Y tú me preguntarás, ¿pero cómo, si no, sin programar puedes automatizar? Sí, lo puedes hacer. Y yo te voy a mostrar aquí en el curso. ¿Ya? Bueno, veamos un poco qué es lo que vamos a ver en este curso. Bueno, en el segundo video vamos a hablar sobre Karate Framework. Vamos a mostrar la instalación de las herramientas y la ejecución del Future, de nuestro primer Future. Vamos a ver consultas del tipo GET, POST, DELETE, orientados a la API REST. Voy a hablarte sobre algunos parámetros de header. ¿Ya? ¿Cómo se integran en Karate Framework? Consultas tipo SOAP. Consultas GraphQL. Por si no las conocía, también voy a hablar un poco qué es lo que es GraphQL. Automatización de pruebas con escenario Outline. ¿Ya? El escenario Outline es la forma de cómo nosotros generamos una automatización de pruebas. ¿En qué sentido? En el sentido de empezar a parametrizar datos de diferentes maneras. Parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Por qué 3 partes? Porque tenemos 3 consultas diferentes. Tenemos las API REST, las SOAP y las GraphQL. Entonces, cada una va a ir orientada a cada una. Vamos a llamar al archivo CSV. Vamos a hacer unas consultas JSON File. O sea, que vamos a llamar al archivo JSON, obvio. Y también vamos a ver unas consultas APIs con token. Basic Authentication y VIRen. Vamos a ver dos cosas. Si necesitamos crear la encriptación de la autenticación básica. O si nos la dan al tiro. Y también va a ver VIRen. Tengo más cosas en el curso de la... Pero no se las voy a mostrar. Así que, vamos allá.